Son los consejeros suplentes de participación ciudadana que entre que sí y que no, la asamblea recién pudo posesionar este jueves. Cuatro de ellos completarán el pleno del organismo luego de la destitución de sus titulares. Ellos son Graciela Mora, Carlos Figueroa, Alan Molestina y Teditama. Además se posesionaron quienes serían sus suplentes, Mauricio Gallardo, Marleni Montesinos y Catalina Pérez. Todos anticipan lo que sería su prioridad al asumir el cargo. La orden de la Corte Constitucional es que de la última terna se escoja al presidente del Consejo de la Judicatura. Y en mi opinión es la prioridad y lo primero que vamos a hacer una vez que estemos organizados. Y anuncian que deberán revisar el avance y trabajo de las comisiones de selección que están ya en el proceso de designación de Contralor, Defensor Público y parte del CNE. Nosotros deberemos revisar los procesos que están en marcha y evidentemente lo que se apegue a la ley con la participación como eje central será impulsado y lo que no, pues nosotros lo adelantaremos. Advierten que en esta nueva etapa del Consejo no existirá politización. No hay partidos políticos que ni vengan si nos acerquen. Aquí estamos puramente ciudadanos. Hemos conformado un Consejo de Participación Ciudadana. No es un Consejo de Partición Política. Este viernes, desde temprano, asumirán sus despachos en el Consejo y esperan tener una reunión preparatoria para designar las autoridades. Los nuevos consejeros solo se mantendrán en funciones hasta mayo cuando sean reemplazados por los consejeros electos el pasado domingo.